Noticia de última hora. Francia podría enviar soldados a Ucrania. Rusia lanza dura advertencia. Los hombres más ricos y poderosos del mundo están desarrollando robots con apariencia humana. Kanye West acusa a ideas de lanzar tenis falsos. Acusan que un TikToker se ha convertido en lo peor de TikTok y está lucrando con ello. El Bitcoin ha regresado de la muerte. ¿Volverán a ser una película maldita? ¿Y McDonald's cambia su nombre por culpa del anime? Hace unos momentos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acaba de revelar que podría mandar tropas de su país a Ucrania para apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia. De inmediato, líderes europeos y de Estados Unidos han asegurado que es una muy mala idea y que ni siquiera debía de decirlo. Rusia ya ha advertido que cualquier despliegue de tropas de otro país se volvería una guerra mundial. Se ha informado que los hombres más ricos y poderosos del mundo, junto con sus empresas, estarían desarrollando e invirtiendo para por fin crear robots que parezcan seres humanos. Lo que es una realidad es que cada día la inteligencia artificial y la robótica avanza a un nivel inimaginable y que ya millones de personas se están quedando sin empleo. Y cuando digo millones, es millones. Todo esto por la inteligencia artificial y la robótica. Pero hay otros peligros. Desde que la gente ya no quiera tener amigos, ni siquiera casarse, todo porque sientan algo y se enamoren de la inteligencia artificial o de los robots, hasta que un robot pueda acabar con la humanidad o pueda controlar el mundo. Y no, no es broma, es real. Pero está confirmado. Grandes empresas tecnológicas y los hombres más ricos del mundo, por ejemplo, NVIDIA Corporation o Jeff Bezos, ya están trabajando en crear robots con apariencia humana. Es por eso que muchos dicen, la era de Skynet estaría a punto de empezar. Recordemos que Skynet es la inteligencia artificial que acaba con el mundo y provoca el apocalipsis en Terminator. Kanye West ha acusado a Adidas por lanzar sus tenis oficiales falsos. Y no solo eso, ha acusado también a Adidas, que lo ha demandado por 250 millones de dólares. Recordemos que West hizo un acuerdo con Adidas, pero este se cayó tras declaraciones y acciones bastante polémicas del cantante. Él está diciendo que no le pagan por los zapatos que están lanzando y que tienen su nombre y su marca. Además, que los que están lanzando nuevos no son su idea. Y si esto no fuera suficiente, le estarían demandando por 250 millones de dólares. Pero, según medios, en este momento no hay ninguna evidencia de que Adidas haya demandado a West o alguna de sus empresas. Es por eso que dice, West estará mintiendo. Se ha dado una gran polémica con un tiktoker, el cual ha sido acusado que es el peor tiktoker en la historia y que lo quieren cancelar. Es conocido como leito oficial y se ha vuelto viral por declaraciones bastante polémicas, como por ejemplo que no le gusta trabajar o que su hija es un minita de oro porque Estados Unidos le paga miles de dólares para apoyar a su hija y con eso él vive y su familia. Ahora bien, hace unos días él hizo unos videos donde lloraba y decía que podía perderlo todo por culpa de sus haters. E incluso se hizo noticia en Estados Unidos porque muchos medios lo señalaron que era lo peor de los inmigrantes que solo iban a Estados Unidos a recibir ayudas y no dar nada al país. Esos videos se hicieron muy virales y generaron bastante controversia y muchos terminaron diciendo leito es lo peor. Pero tras esto han salido otros tiktokers que vienen a Estados Unidos los cuales han acusado que leito está monetizando todos estos videos y genera polémica y lástima para tener vistas y así ganar miles de dólares. Porque Estados Unidos en TikTok sí paga. Incluso dicen que por video podría estar ganando 5 mil dólares por video. Esto causando lástima y polémica. Es por eso que están pidiendo que lo cancelen de TikTok, que le cierren la cuenta. Y no solo eso, que lo expulse en Estados Unidos. Incluso la comunidad latina de Estados Unidos ha mostrado su desacuerdo con él y lo han rechazado diciendo que por culpa de él y de gente como él la comunidad latina que es mucho más grande es atacada y rechazada. Cuando hay gente de la comunidad latina que sí trabaja y sí lucha por Estados Unidos porque es el país que lo recibió. Y en cambio este hombre no quiere trabajar y se aprovecha los apoyos del país. Y no solo eso, lo acusan de ser el peor tiktoker en la historia. Algo brutal está pasando con el Bitcoin. Está aumentando su valor de una manera increíble. Por primera vez en dos años superó los 60 mil dólares. Es así que para muchos estaría regresando a su mejor nivel. Bueno, hay que ser claros. Recordemos que en un principio el Bitcoin no valía nada, luego valió muchísimo y después cayó su precio y de ahí ha fluctuado de una manera terrible. Obviamente los expertos recomiendan que la gente tenga mucho cuidado con el Bitcoin porque si lo compras muy caro puede ser que ya no vuelvas a subir y pierdas todo. Pero en cambio si lo compraste muy barato puede ser que ganaste mucho dinero con él. Hoy el presidente de El Salvador celebró diciendo cuánto ha ganado el Bitcoin y cómo se ha recuperado. Ya queremos acordarnos que Nayib Bukele le apostó mucho dinero de El Salvador al Bitcoin. Yo te pregunto, ¿crees que el Bitcoin suba más? ¿O crees que solo está subiendo un poco y volverá a caer? Anuncian que volverán a ser una película maldita, la del Cuervo. Recordemos que en ella fue de manera bastante trágica Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee y que por eso se decía que la película estaba maldita. Pero ahora se volverá a ser y será protagonizada por nada más y nada menos que el payaso Ezer. Bueno, Bill Skargard. Es por eso que le dicen que tenga muchísimo cuidado. McDonald's va a cambiar de nombre y todo sería responsabilidad del anime. Pero hay que ser claros, cambiará en 30 establecimientos y cambiará su M por la W. Todo sería por el anime, ya que varios animes para no meterse en problemas de autor han presentado a McDonald's como McDonald's. Ahora bien, no solo va a cambiar de nombre en 30 establecimientos, sino creará una nueva salsa llamada McDonald's Chili que sabrá cocina asiática, la cual solo estará por un tiempo limitado. Pero lo más genial para muchos es que lanzará pequeños cortos de anime que están relacionados con McDonald's. Algunos de acción, otros de fantasía, incluso de romance y hasta meche. Es decir, los robots gigantes. Ahora dime, ¿tú qué piensas?